Saludando al viejo Milan allá en Berlín, al Torso, a Cata, a la uva de Milan, en esta tarde-noche, ya ustedes están ya casi listos para la madrugada, allá en Europa, allá en Berlín, y nosotros estamos acá desde la montaña mágica de Siloé, hoy martes 16 de julio de 2004, cuando la tarde se va yendo para darle paso a la noche, de este martes 16 de julio de 2004, con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal, ya los pájaros están buscando sus nidos en este momento, cuando la cordillera occidental comienza a cubrirse por la negrina, y la cordillera central, al contrario, está despejándose acá en esta parte del Valle del Cauca, allá en Pradera, en Palmira, en Florida, los picos de la cordillera central comienzan a sobresalir, mientras en la occidental comienzan a cubrirse, y es a despejarse debido a la negrina. Saludando pues al viejo Milán, allá en Berlín, en Torso, a Cata, a la rama de Milán, y a todos sus amigos desde la montaña mágica de Siloé, Colombia, y como estrella de Siloé, la temperatura de la comuna 20 de Santiago de Cali. Temperatura 22 grados centígrados, fuerte viento y con amenaza de lluvia para las próximas horas, la temperatura hoy llegó a 29 grados centígrados por esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. Nos dejamos con la estrella de Siloé iluminando para toda la comuna 20 de Santiago de Cali.